buenas bestias voy a hacer uno de mis entrenitos que suelo hacer casi todos los días de 10-15 minutitos parece que va a costar pero pero yo creo que sacaré el entreno yo creo que lo conseguiré vamos al lío aguantando ahí mentalmente nada me despista concentración nada me desconcentra ahí duro de tarro duro de tarro y no puedo hacer nada con vosotros estoy portando muy mal concentración un poquito de gemelo esta rutina tarda unos 10 minutos más o menos y la suelo hace cuatro días a la semana más o menos tres días tres días cumplo siempre cuatro a veces pero ya te digo tres días a la semana me ocupa 12-15 minutos no más y ya está y así que a ponerse a full se han quedado cansados de molestarme tanto molestarme pues mira eso cansa hombre claro no 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 no